Acatlán, 12 yardos lo que busca el core, va a que entra la defensiva, ya le pegó, sigue pegándole, ya lo capturó, se pierde el oboide, la bola queda libre y es. Bueno, recupera la bola Puma Seú, y ahora van allá al aire, busca la derecha, suelta el pase, tiene el hombre, completa Totsauno. Están las diagonales nuevamente, Ciudad Universitaria, 6 puntos más para el equipo Azulio. Pumas, Seú ha de deshacerse del balón, vía patada de salida. Palón muy alto, el balón queda libre, no va a haber devolución. A la 25, Pumas, Acatlán en 1º y 10. Bueno, ahí va Acatlán, van por tierras, se está escapando, sigue moviendo las piernas. Una carrera de unas 7 yardas para Tumas, Acatlán. Ahí vamos a segunda oportunidad. Acatlán otra vez por tierra, ahora vamos por la izquierda. Este otro señor, que va a ir hasta la diagonal, el número 97, Totsauno. Anotación de Acatlán, pero hay un pañuelo, justo por donde se desarrolló la jugada, es un sujetando. Le damos en contra, si es de Ciudad Universitaria. No, es en contra de Acatlán, así que no va a contar este gran acarreo del número 97 y el equipo visitante. Bueno, ahí va la segunda oportunidad, ahí es largo. Pase número 8, completo, ahora buscar ganancia en yardas. Bueno, ahí va el equipo. El equipo acatleco, en tercera oportunidad. Tendremos, cuarta oportunidad, ahora vamos a Acatlán. A despejar la ofensiva, Acatlán, bastante alta, recepción libre. Así que desde la 35, primero y 10 para Tumas, se hubo en este segundo cuarto del encuentro. Primera oportunidad. Allá va Coreba, que engaño de... Al Pase, Incompleto. Segunda oportunidad, Coreba, suelta pase rápido al escape, Incompleto. Tercera oportunidad para Pumas Seú. Tercera oportunidad, Pumas Seú, pase completo. Detenido. El receptor, cuarta oportunidad para Seú. Va a despejar el equipo azul y oro. Recibe, Pumas. Pero afortunadamente, está cerca, su otro fielder. Y Acatlán sale de su yerda, 20 con primero y 10. Primera oportunidad. Coreba va para atrás. Busca, busca, sigue moviendo las piernas. Ya le cayeron. Y apenas ganando un par de pulgadas el Coreba de Acatlán. Bueno, se va a jugar. Segunda oportunidad. Coreba de escopeta. A buscar no encuentra. Se tiene que mover. Buscando la línea de climes. Lo sacude. Aguanta el contacto, no pierde la bola. Y será tercera oportunidad para Pumas Seú. Tercera oportunidad. Y ahí se va a jugar. ¡Vas a conquistar! ¡Aquí? No, 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 no. ¡Bus, bus! ¡Aquí? Pumpe moro. ¡Pumpe moramento! ¡Fue un Missouri. ¡Ya intenta llevarlo a la paz ya superto a veces. ¡Ey! ¡Isis, shot! Pachdown para la escuadra de los cúmedos del Pedregada. En esta patada de los cúmedos por parte de Acaplano. Hoy siguen otros 6 puntos. Convertir el LL extra es bueno. Un punto más. Seúl ya en esta recta de segundo cuarto de la acta final. El equipo de Seúl ya tiene 28 puntos. Los acatlecos 0. Ahí va la carrera. Detiene al corredor apenas unas 2 yardas en la carrera para Acaplano. Segunda oportunidad. El coreback bajando los boles. Se está echajando el número 97. Se está echajando el Pachdown del Camino. Y la verdad es que se da las 13 yardas en la carrera. Sino con el cajillo unas 15 más. Primera oportunidad Segunda oportunidad Ahora va Ahí va El pase completo Nueve yardas se me vendió para Catalan Ahí va Catalan El pase muy cortito Incompleto, cuarta oportunidad Nos vamos al descanso Marcador Playtras Medio tiempo, 28 para Pumas De 1-0 para Catalan En esta semana 1 de la intermedia En Anefa 2015 Bueno, regresamos Al tercer cuarto de encuentro Pumas, Catalan Tiene la ofensiva En este inicio de segunda mitad Ahí castigado El regresador Por parte de Catalan Llega hasta la yarda 25 Desde ahí tendremos Primer día para los acatlecos Allá va la carrera El pase incompleto A punto de ser interceptado Bueno, se va a jugar Esta segunda oportunidad Y nueve Ahora va que busca Retorno Encuentra Ya localizó Un completo Lleguido Volcando al número 26 Tercera y nueve Para Catalan Bueno, ya va El corebar Va a ser capturado Y tendremos Cuarta y a despejar Pumas a Catalan Bueno, ya va Catalan A deshacerse el ovoide Viene el fildeo Arriesgándose El fildeo De la universidad Se va a quedar ahí En la yarda 47 El ovoide Para el primer día De Pumaseú Primera oportunidad Para Pumaseú La carrera Por parte de la universidad Número 34 El que lleva el ovoide Una carrera Unas cuatro yardas Para Seú Segunda oportunidad Van a jugarse Por seis yardas Allá va el acarreo Por parte de Seú Buscando primer y diez Y lo consigue Primer y diez Para equipo De Seú Ahí va Seú Otra vez a correr Se está escapando El corredor Rompe un par de contactos Y va a tener otro Primero y diez La universidad En este tercer cuarto Del encuentro Primero y diez Para Seú Ahí va Va el equipo Universitario Azul y oro El pase Incompleto En el vio Allá va el coreback Por el lado izquierdo Se va a buscar El primero y gol Y lo consigue Primero y gol Para la universidad Ahí vamos a jugar Esta primera oportunidad Y gol Van por tierra Por el centro Y esto Y esto Van por el extra Y es Bueno el extra Treinta y cinco puntos Ya para Seú Cero para que tengan Tercer cuarto Del encuentro Ahí va el equipo Acatleco Con la devolución Está tratando De quitar contactos Pero más bien Nos sorprenden Ahí apenas Cruciendo la yerda Quince Allá va El equipo Acatleco Nuevamente Por tierra Allá va el equipo Acatleco En tercera oportunidad Cuatro por avanzar Va por tierra Y abrió el huevo Trata la velocidad Y tenemos Primero y diez Para Cuba Azatlan Primera oportunidad Van por Y ya Balón resuelto Recupera el core Bat Allá va la segunda oportunidad A correr Acatlan Tratando de recuperar Ya las perdidas Por la captura anterior Y se recuperan Algunas No la totalidad Todavía está lejos Del primer y diez Pumas-Acatlán Allá va Pumas-Acatlán Por esas Doce yardas Va al pase Completo De quitar Primer contacto Sigue a mover Las piernas Pero no las van a dejar Llegar al primer y diez Primera oportunidad Y es por avanzar La voz personal En contra De ninguna Le da primer Y a Catlán El centro Le regresa El favor Allá va el equipo De Acatlan Veinticinco yardas Las que tiene que recorrer Para el primer y diez Al pase Le pega en la línea De golpeo El defensivo Queda Se va a jugar Tercera oportunidad Largo por avanzar Suelta el pase Número tres Completo Sigue de pie Pero no va a llegar Al primer y diez Estaba bastante lejos Pumas-Acatlán Al final Vuelan los pañuelos Veamos de qué Se tratan los castigos Bien Cuarta oportunidad A deshacerse del balón A Catlán Problemas para el pateador Se deshace del aboide El fin de recepción Desde la yarda Treinta y siete Primero y diez Para Pumas-Acatlán Va ¡Cierro!